El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Vamos a iniciar con ese temita, el estilo sonido pirata para toda la gente que nos acompaña Vamos a bailar ahorita ese León, Guanajuato, sonido pirata Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor, vamos a bailar que comience la fiesta El Señor, Guanajuato, sonido pirata, déjese sabor Viene, 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 viene para toda la bandera con mi espera sonidera Vamos a ponerle sabor, son las cámaras de Richan TV Una vez más y sonido pirata Que sigue haciendo historia Vamos a bailar Venga ese sabor, esa noche te saluda todas las discotecas de Nueva York Vamos a bailar, venga ese sabor Vaya, 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 vaya Andale Pirri, llegó Alejandro González Sony Club TV también presente, ya transmitiendo Sony Club presente Toda la familia Guevara Toda la familia Guevara León Guanajuato Que baile Don Pancho Todo el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador Es mi país, el Ecuador Vamos a salar Ya nos acompaña Sonido de ser Ya nos acompaña la gente de Sonido de ser Venga el sonido pirata Venga ese sabor Venga ese sabor Faya, paka Faya, paka Y comirse el muñeco Póngale el sabón Saludos para Marta Moreno Ya nos acompaña toda la bandera de sonido Siste Fanei Vamos a bailar Son las cámaras de Richard TV Que siguen haciendo historia Échale el sabón Toda la familia Nieves que apoyan a Sonido Pirata Llegaron los pitupos de las 52 Ya presente Venga ese sabón Que bailen Don Luquita la Bella Eso, 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 eso Vamos a bailar Ya llegó el famoso Oscar y los Reyes del Tiempo Que bailen mi Andrés Todos los canaditos originales El Cidrón Guanajuato Miguel Entre el Moto Ike Póngale el sabón Buena exclusiva Ya llegó el bombón Siempre con pirata Que bailen mi bombón Así bailan bombón Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Toda mi familia Guevara Que bailen mi mundo y la familia Bolaños El Conar y el Deguito a los revueltos El Conar y el Deguito a los revueltos Llego Conajuato Siempre el sonido pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Llegó Rosario Ya no se acompaña Rosario Ahorita, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Ya no se acompaña el sonido del papi Que baila el sonido del papi Toda la gente de Molina Pa' Chungu Hidalgo, México Siempre para allá Siempre para acá Que bailen la familia del dibujo Toda la familia Guevara Allá en el Guanajuato Bueno más Vénganse a sabor Toda mi gente de California Desde Los Ángeles, California Santiago Anaya Que baila Hidalgo Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eso, 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 eso Saludos a los machiceros Toda la gente que nos acompaña La Sur 44 Bueno más Bueno más Déjense a sabor Bueno mis amigos Continuamos esta noche Hoy con el sonido pirata Claro que sí Vamos a darle la bienvenida A toda la gente Que nos acompaña Esa noche En ese bonito programa Ya llegó Nebraska Llegó Papá Armando Y toda la gente de Nebraska Ya llegó Miss Sugar Siempre apoyando al pirata Allá desde el Gabacho En esa canción Vamos a saludar A toda la gente Que nos acompaña Llegó mi canalito Mister Muñeco Sabor Cumbiamba Que siempre me apoya Cada que andamos por este lado Gracias Así es que Vámonos con un número más Para toda la gente bonita Que nos acompaña En las cámaras De Richard TV Mi Richard Ahí le va esta canción Una vez más Porque me la siguen pidiendo Donde quiera que me presento Me la siguen pidiendo Nada más que ahora Ahora no vinieron Tus muchachos Pero ahí te va La canción Que nos abrió las puertas De muchos lados De Richard Viene Viene para toda la bandera Cumbiambera Sonidera Viene para toda la bandera Viene para toda la bandera Cumbiambera Sonidera Viene para toda la bandera Cumbiambera Que la baila Que la goza Y en la pista Se destroza Póngale sabor Ya nos acompañan Ya llegó el dulcero Ya llegó el dulcero El más escandaloso Saquen las paletas Venga ese sabor Que baila el sugar Que baila mi sugar El sugar para allá Y el sugar para acá Bueno más Todos los enlupis Con el 34 Que baila cumbia Todos los cordiales sonidos Los niños sin amor Hoy no más Sonido sensación Del barrio que nos acompaña Llegaron los tremendos De la presa Allá Toluquita Para allá Para acá Para allá Para acá Venga ese sabor Toda la gente De Zapaluca Ya llegó Mister Muñeco Sabor Cumbiampa Para producción El agüera Y el terremoto Y el terremoto Venga ese sabor Andalejero Que baila el jero El tímulo 82 Allá en Nueva York El paso del chavito Eso 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 Echale sugar Que nos acompaña Saludos para el sonido Yo y Luis Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Que bailen mi chamaco El pilis Con el paso del chavito Eso 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 Bueno más Venga ese sabor Vamos a saludar Que baila el chelo Petri Estamos Ándale pecho Ya nos acompaña Que quieren bailar el paso del chavito Eso 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 El mascote Y toda la banda del suru blanco Que ya nos acompaña Ándale chocorrol Y así anda discutiendo el chocorrol Con el paso del chavito Eso 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 Quieren el paso de la patadita Ah Todos los pitufos de las 52 Ya nos acompaña Para el Isanguel Hermosa Ya presente Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata ¡Pógale el sabón! No traje bandera porque no la pude hacer Pero traje todos los pañales Y chimuelos Para que los puedan reconocer Ándale, vamos a saludar al hijo del barrio, Sonido Aseca Vamos a alzar la cabina de Sonido La Rumba Hasta ahí quedó la cumbia Lorana Que viene a apoyar esta noche el Sonido Pirata, muchas gracias Vamos a ponerle sabor mi Richard Ahí está mi Richard TV, Chabelly y el Pequeño Richard Vamos a bailar, vamos a bailar y que siga la fiesta Así que suene cumbia para toda la bandera Cumbia mera sonidera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Póngale sabor Llegó Mr. Muñeco Pirata Toda la familia Juárez Allá en Guanajuato Ándale, pollo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Pirata Hoy no más Todos los británicos 13 Allá en León, Guanajuato Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a ponerle sabor Así que baile cumbia Toda la familia Nieves Que baile la familia Nieves Bienvenidos a Solideros Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale sabor Un piratazo para DJ Luis Allá en Tulicar Pirata Bueno más Vamos a bailar Toda la familia Martínez Que baile la familia Martínez Todos los pilingas Llegó el pitufo Ándale pitufo y los pilingas Que baile el pitufo Que baile los pilingas Ándale caballo Que baile el caballo Hoy no más Venga ese sabor Toda la bandera cumbia Veras sonidera Que la baila Que la goza Y en las cámaras De Richard siempre la destroza Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Para el J6 Y su esposa la cuera Sí señor Hoy no más Venga ese sabor Venga ese sabor Vamos a bailar Vamos a saludar A toda mi gente Desde Don Guanajuato Así la baila cumbia Viene para allá La mueve para acá La mueve para allá La mueve para acá Es el mero, 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 mero Cumbia, mero, sonidero Pa' allá, pa' acá Siempre alegre mi pirri Bueno más Venga ese sabor Todos los chicos Hitler Soluca la Bella Ya presente Braulio Ah, camino 82 Allá Nueva York Toda la banda Que baile mi sugar Así lo baila el sugar Bueno más Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Que baile el bacotas Que baile el bacotas Y su carnalito El famoso moto Ándale moto El moto y el bacota Ándale bacota Ya bájale al penudo Y a las quesadillas Pacota Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale sabor Así que baile cumbia Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Que baile el bacota Solito el bacota A ver mi bacota El vaso del caballo Vámonos bacotas Ah, bacota Póngale sabor Que baile el bacota Que baile mi bacota Toda la gente del coquete Se acompaña El ruto El pago El Diego Y la familia Nieves Hoy no más Todos los callejeros Pa' allá Pa' acá Pa' allá Ah, Timon Que baile el Timon Con el paso del chavito Eso, 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 eso Póngale sabor Póngale sabor Vamos a saldar Ay, güey Ándale, papasí Avientese la recua Avientese la recua, papasí Ah, la recua Eh, 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 eh Julián Ramírez Sonido pirata Sonido pirata Todo el guepabón Hasta San Luis Potosí Allá nos vemos primero de gozo El gato de los silingas Es el gato mío Que baile el gato Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Póngale sabor Todos los cuervos de los secos Allá en Querétaro Vámonos a Querétaro Todo el barrio 49 Que baile en mi gilpa Los locos con pirata Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá El paso de la alcancía Ese no, por favor Toda la banda Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Toda mi gente de Zapaluca Hoy no más Venga el Cezabón Para salir su bonía Próximamente chingándonos Unas guacamayas Allá en el Guanajuato Venga el Cezabón Venga los amores Venga los amores Que se hagan a Salión Guanajuato Familia Guevara El Chino El Prieto El Quico Don Pancho Don Yelena Acabón Fuera de serie Allá en San Bernardo Venga el Cezabón Así lo baila el Willowson Viene para el Wilson Cumbia para el Wilson Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Hoy no más Ándale pandita Pandita Hoy no más Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Sonido mi ser muñeco Sabor cumbiampa Eh 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 Póngale sabor Que baila esa paluca Con las cámaras de Richard TV Hoy no más Todos los magallanes Allá en Tabasco Todos los seguidores de Richard TV Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Para Miguel Hidalgo La Familia Reyes Con el paso del Chavito Eso 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 Aquí viene Ave y Diseños Que nos acompañan Hoy no más Venga ese sabor Eh 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 Oye esa paluca de fiesta Llegó la china Y el famoso Matus Que baila la china Que baila el Matus Hoy no más Con el paso de la chaquetita Para los escorpiones No vinieron los artistas Para los niños De abólicos Arturo El Chivino Ala Checho Llegó el famoso Que baila Alexander Sonido de dimensión Los hermanos Sánchez Hoy no más Ándale Pirringas Ándale Pirringas Camil Dono Gallo Siempre Pirata El Cholo Piratero La Pequeña Jimenita Eso 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 Ándale Bacota Vamos a bailar Llegó la fuerza Llegando y reportándose Un saludo para el sonido chino Mix El Ángel Carreto Que bailes Pa allá Pa acá Pa allá Pa acá Póngale el sabor Vamos a bailarla Saludos para El Hierro Amos Y Sonido Carnaval Y Zopalapa Sonido llamador de la cumbia San Vicente Chicolopal Bueno más Póngale el sabor Todos los carnalitos originales Yo cuero Juan del Miguel Y el tremendo Iker Ya presente Los niños Del barrio Kiss Ándale Siempre Quincón Pa allá Pa acá Allá ni zapas Alza Pirata Llegó el famosísimo JC Hoy no más Venga ese sábado Y su esposa La güera Y toda su comitiva Todo su gabinete De la güera Que bailes Zapaluca Que bailes Zapaluca Sonido Estefanen Bienvenido a casa Sonido Estefanen Póngale el amor Póngale el amor Pa allá Pa acá Pa acá Traemos Richard Que se llama La cumbia sabrosa Y es la que alegra La vida Mi Richard Así es que Vamos a seguir Alegrándole la vida A toda la gente Que disfruta De la buena música Un temita De los que tocan Sonido pirata Así es que Se llama Se titula Ya todos vienen Bailando la cumbia Sabrosa Que alegra la vida Pirata Vamos a bailar Esta cumbia Que se llama La cumbia sabrosa Que ya todos Se alegran la vida Así es que Vamos a bailar Hoy con pirata Ahí viene la rumba Vamos a bailar Que bailes Zapaluca Vamos a ponerle El sabor Se llama La cumbia sabrosa Al estilo Sonido pirata Vamos a bailar Tenga ese sabor Que bailes Sugar Allá Nueva York Apoyando a pirata Sonido el sefari Hoy para allá Para acá Para allá Para acá San Luis Potosí Los Popeyes El hueco El payón Ya nos acompaña Hoy nomás Vamos a ponerle El sabor Vamos a bailarla Tenga ese sabor Ya nos acompaña Ya nos acompaña Ya nos acompaña Voy nomás Voy nomás Andale Mr. Muñeco Ya me chingaste Acabón Voy nomás Llegan los chuletos Póngale sabor Saludos para Que come el pirata También al medio metro Los ángeles a la inforria Toda la gente De León, Guanajuato De León, San Luis Potosí Bueno, más que el sabor Bueno, mis amigos Vamos a avanzar Con un número más Con esa canción Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net